Tras conocer la propuesta del Gobierno de derogar el delito de sedición y rebajar las penas de cárcel y de inhabilitación, las reacciones de los partidos políticos no se han hecho esperar, mientras que PNV ve positiva esta medida. Es un delito tal y como está configurado, bastante decimonónico y que no tenía ningún sentido, además con unas penas elevadísimas. Por lo tanto, me parece lógico y nosotros colaboraremos en que pueda reformarse o en que se ha sustituido. PP asegura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está favoreciendo a los propios delincuentes. Estamos ante la alfombra roja de impunidad que quien es presidente del Gobierno pone a aquellos que rompieron el orden constitucional en el año 2017 en nuestro país. Si tiene que debilitar al Estado para ofrecer una reforma del Código Penal, aquellos de quien depende, lo hace. Por encima del Estado está su interés personal. En la misma línea se ha manifestado la líder de Ciudadanos, subrayando que este viernes es un día negro para España al suponer esta reforma un mazazo a la Constitución, por lo que ha instado al PP a tomar medidas. Por tanto, yo les digo que esto es tan grave que en cualquier país normal, como mínimo, esto lo que provocaría es la presentación de una noción de censura por parte del líder de la oposición. Como mínimo. ¿Por qué? Porque esto, al menos, lo que podría impedir es que le salgan a Pedro Sánchez los plazos. Sin embargo, el Partido Popular ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de realizar una moción de censura y se ha ceñido únicamente a valorar de forma negativa la propuesta del Gobierno.